Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogPK y hoy vamos a tratar uno de los mazos que más está sorprendiendo en las últimas semanas y es lo que se conoce como la Japanese Golgari, una Golgari, normal y corriente, verde-negra pero que intenta, digamos, frustrar un poquito las bases de maná de los oponentes porque, como imagino que estáis sufriendo todos, el metajuego está plagado de barajas multicolores tres o cuatro colores con una gran cantidad de planeswalkers entonces este mazo está un poco orientado a intentar fastidiarlas bastante ¿Cómo vamos a intentar fastidiarlas? Pues fijaos, imaginad un mazo de control contra los que nos estamos enfrentando últimamente que no lleva tierras básicas, ¿vale? Hay algunos que llevan una o dos tierras básicas o incluso ninguna Pues llevamos cuatro copias de campo de ruina con lo que, en el peor de los casos, como mínimo, podemos fastidiarle ese maná que necesita ese doble color negro que necesita para la ira de Kaya o ese doble color, yo que sé, blanco que necesita para algún efecto ira o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, y si no lleva tierras básicas, ese mazo, que algunos no llevan tierras básicas o ya las han sacado todas del mazo o lo que sea, ya las han jugado con el campo de ruina, lo que tienes aquí directamente es una strip mine es decir, una tierra que destruye, bueno, un erial, mejor dicho porque solamente destruye tierras no básicas el oponente no busca tierra básica y nosotros sí que la buscamos realmente no pierdes carta con el campo de ruina pierdes maná, porque tienes que pagar dos y girarlo pero no pierdes carta cuando el oponente a lo mejor sí que la pierde, ¿no? Y en el peor de los casos, aunque tuviese tierras básicas para buscarse vas a intentar fastidiarle un poquito la base de maná En ese mismo hilo, si ves que no tiene tierras básicas a partir de ese momento, el trofeo de la asesina se convierte en un vindicar a velocidad instantáneo porque el oponente ya no podría buscarse tierras básicas y compensar el trofeo de la asesina una de las mejores cartas, a ver si este mazo funciona por fin porque el trofeo de la asesina fue la carta de la cual más se habló cuando salió Gremios de Ráznica y que al final ha visto menos juego del esperado A su vez, aún más petatierras o más cosas que podrían ser petatierras además de que destruyen cualquier cosa bajas de la guerra Llevo tres copias, pero quizás podríamos subirlo a cuatro copias Hay muchas versiones de este mazo He visto versiones que llevan un par de copias de bajas de la guerra que llevan tres, que llevan cuatro He visto versiones que llevan, yo que sé Ahora vamos a hablar de ello pero hay un montón de versiones distintas Es un mazo muy modificable un poco a lo que vosotros os prefiráis os guste, el metajuego, etcétera, etcétera Bueno, bajas de la guerra contra estos mazos de Planeswalkers es especialmente bruto porque destruye a Planeswalkers tierra y si tiene criatura o encantamiento o artefacto pues también lo puedes destruir con este hechizo Este hechizo es bestial y puede hacer hasta un 5 por 1 lo cual no está mal Es bueno contra todos los mazos lo que pasa es que es lento cuesta 6, ¿no? Entonces contra algunos mazos es un poco lento por ejemplo contra las monorrojas o contra las white winnies no es malo contra ellas si tienes ya esos 6 de maná pero si estás al principio de la partida y te están empezando a comer los bichines y tienes dos de estos en mano vas a decir ¡Ay, ay, ay! Bueno, vamos a hacer como siempre un pequeño direct test de toda la baraja os comento un poco las cartas que lleva y el porqué y luego nos echamos unas partiditas y lo probamos como siempre en la descripción del vídeo os dejo el listado completo, ¿vale? del mazo Vale, llevamos 4 elfos de Danowar para acelerar precisamente estos hechizos caros que como digo lleva el mazo que lleva unos cuantos hechizos caros y luego llevamos todo el pack de criaturas de explorar encabezadas por el Caminante Espesura que es el que gana vidas de tal manera que vas mejor gracias a este pack contra barajas agresivas, ¿no? Un par de copias de Druida del Paraíso para tener todavía más aceleración el Tritón Cruzarramas que es compañero inseparable del Caminante Espesura y el Guardabosque Ludejade lo mismo es la mejor criatura con explorar y por eso llevamos las 4 copias el mazo lleva además un par de copias de Chupacabras para ir mejor contra barajas agresivas o contra barajas de criaturas sean del tipo que sea, ¿vale? y puedes eliminar es un 2x1, vamos eliminas la mejor criatura del rival y además te quedas con un 2-2 en mesa una copia de Braska Reina de los Golgari un Plinswalker que también al principio se habló mucho de él que luego ha visto muy poquito juego y que ahora está empezando a verse más en las barajas de Plinswalkers no hay muchas barajas de Plinswalkers y la Braska pues está haciendo un huequecillo en ellas llevamos también una copia de La Niña Masacre La Niña Masacre es un removal bestial o sea, es que es bien jugada en el momento adecuado limpia la mesa completa una copia de Nisa la que sacude el mundo pues simplemente es un Plinswalker que en un mazo de tierras tiene bastante sinergia por eso llamamos una copia de él y 3 Vivian porque en el fondo es un mazo mid-range de ventaja de cartas y la Vivian es quizás el Plinswalker verde que mejor ventaja de cartas nos va a aportar y por último 3 copias de Tirano Masacrador para pasar por encima de los mazos de control y de los mazos de Plinswalkers que no van a poder frenarlo este bicho es muy tocho y están viéndose efectos ira de Dios pero por ejemplo la Jeskai Super Friends la Jeskai roja blanca azul de Plinswalkers no puede quitarse este tipo de bichos del medio por eso le damos 4 copias de él luego en cuanto a las tierras como ya hemos dicho bueno, los 4 campos de ruina pero el parque de tierras es 8 bosques 4 pantanos y las 8 tierras dobles Golgaris ya está a priori parece una lista muy sencilla vamos a probarla un poquito vamos a ver que tal funciona vamos a jugarla en anistoso que tampoco vamos a volvernos locos aquí está la Japanese Golgari y nada muchas gracias a Alberto Branedo que fue en el directo que hicimos hace unos días de celebrando a los 1000 suscriptores me dijo oye tal has probado la Golgari esta de de disrupción que intenta un poco fastidiar la base de manada del rival digo no no sé cuál es luego si había visto yo el listado pero no sabía exactamente que era un poco su intención así que la vamos a probar gracias a Alberto que estuvo ahí súper atento en el en el directo charlando y os recomiendo mucho su podcast es podcast de MTG lo podéis encontrar en iVox también lo podéis encontrar en Youtube que también suben el audio y era un podcast súper recomendado con el cual disfruto un montón esta mano yo creo que no me la debería quedar porque no tenemos mana verde podemos buscar es que fijaos esto cuesta dos verdes esto cuesta dos verdes y no tenemos ni un solo mana verde es cierto que con los campos de ruina podemos buscar mana verde pero esta salida sería muy lenta contra un mazo agresivo así que la vamos a tener que cambiar esta mano está bastante mejor me voy a quedar la Vivian porque tenemos mucha aceleración me la voy a dejar arriba vamos a ver qué es lo que pasa a lo mejor es un error quedarme esta Vivian arriba pero si jugamos contra control que es la sensación que me está dando y podemos clavar la Vivian Raid en el tercer turno quizás simplemente con esa salida es prácticamente partida ganada así que esa es la razón de que me quede de que me quede la Vivian arriba pues es una monobluten seguramente y la Vivian es especialmente buena contra la monoblutempo porque estudia que tú las voladoras por ejemplo esa es una de las razones no, no es una monoblutempo porque no llevaría idea radical es seguramente una ICF vale, voy a jugar tierra la cuestión es quiero jugar el caminante espesura y acelerarme con eso creo que sí creo que voy a jugar el caminante espesura me voy a dejar esas dos vidillas y vamos a jugar la Vivian pero más adelante vamos a intentar ganar vidillas ya con el caminante que crezca el caminante antes de que él pueda responder él ha salido muy lento nos roba cartas los dos primeros turnos parece que buscando tierra ojo ya tiene un Fénix en el cementerio pero no tiene montañas solo tiene islas eso es bastante, bastante raro y aquí podríamos jugar Druida del Paraíso y Tritón Cruzaramas o el Guardabosque Luz de Jade creo que lo más inteligente es ir para adelante con el Guardabosque Luz de Jade el oponente concede realmente si era la y Zed Fénix lo tenía ya muy mal porque tenemos una mesa muy potente ya en juego y la Vivian Reed le mata a las criaturas voladoras a ver, mata a los Dracos los Fénix van a entrar con prisa y te van a matar la Vivian de hecho así que mi idea habría sido subir la Vivian de contadores lo antes posible sobre todo la que aún no tenía criaturas él y ya teníamos sobre todo el caminante espesura yéndose a cuando se iba ya se iba a 3-5 él no puede matarlo porque sus anticriaturas suelen ser espiral de lava que hace 4 o descargar a ellos que hace 3 oye, la misma mano de antes un pantano y dos campos de ruina y ningún bosque para poder jugar todos mis cizos verdes esta mano es otro múligo un poco la misma razón de la partida anterior ahora sí la voy a tirar para abajo porque no tenemos tanta aceleración como antes vale, es una maésper seguramente y sale de coacción un poco extraño que lleve coacción nos quita una carta que cambiamos justo por la misma bueno, vamos a intentar a ver, nos exponemos a ira de calla ¿vale? es bastante probable que nos clave una ira de calla no, pues es una grixis en cualquier caso madre mía más que tan cartas en cualquier caso la grixis mata con ritual de lollín todas nuestras criaturas así que a efectos prácticos iba a ser más o menos lo mismo mira que buen robo a ver si encontramos la tercera tierra pues sí la hemos encontrado ya digo lleva ritual de lollín así que es posible que en el cuarto turno nos reviente la mesa pero si eso no ocurre las bajas de la guerra son especialmente buenas contra él porque lleva criaturas lleva planeswalkers y depende mucho de una base maná un poco complicada no debe de tener no debe de tener ritual de lollín porque si no no habría jugado eso uh, este campo de arena puede ser muy bueno le podemos romper el maná rojo no sé si romperle ya el maná rojo yo creo que sí a ver si no llevase tierras básicas le quitamos el maná rojo yo voy a cogerme un bosquecito jugamos sí, sí tiene otra maná otra tierra básica pero no lleva montañas así que le hemos le hemos denegado el color rojo de momento puedo hacer ahora montaña y ritual de lollín perdón mira ahí está montaña vale ni colgo las uff uff bueno la mesa tampoco está mal al menos sabemos que este turno no va a morir así que tenemos un par de turnos para yo que sé para reponernos de todo este asunto y la idea ha sido buena casi triunfamos con el campo de ruinas si no llega a tener este segundo maná rojo ojo que a ver la misa que hace muchas cosas le da nuestros bosques dan el doble de maná tenemos un montón de maná quiero decir vale es un elfo de Janowar y bueno sí lo que acabamos de robar ya me entendéis no es un gran robo pero vamos a ir atacando ya el juego solo pongo sobre un bosque va a dar un poquito igual atacamos con todo las tierras tienen vigilancia por cierto hace un bloqueo bueno más o menos lógico ojo que solamente le quedan 6 vidas y tenemos un montón de atacantes él se ve obligado a matar a Nisa vamos a ver cómo acaba esto porque le quedan solamente dos cartas a mano poca respuesta puede tener ya salvo un ritual de lo yin que nos rompe también las tierras porque el ritual de lo yin dice destruye todas las criaturas de coste 3 o menos y esto cuesta 3 o menos no dice que no sea en tierra obviamente a el Nicol Bolas de coste 5 que no puede jugar ahora a lo mejor concede concede victoria pues a pesar de que se ha repuesto de nuestro peta tierras ya veis un poco la idea contra estos mazos los peta tierras son buenos en general si llegamos a fastidio de semana rojo si que habría sido la caña habríamos triunfado un montón pero vamos a tener una tercera partida a ver que tal va que están yendo rápido lo cual está guay porque si podemos ver muchas partidas y vemos diferentes emparejamientos de aumento hemos visto contra Izet contra Grixis y a ver si jugamos ahora contra una mono red contra mono red tiene que ir bien supuestamente bueno tenemos una buena salida y salimos nosotros y no hacemos mulligan porque hemos hecho mulligan en las dos partidas que hemos ganado antes si es una mono roja no tenemos una mano muy buena contra mono roja y lo es justo la casualidad ahí está mana elfo mana choque voy a preparar el pantano para tener el chupacabras por si robamos mana negro el siguiente turno ah pues no es un aboros un aboros es raro vanguardia de adanto vale perfecto que pena que la vanguardia de adanto se ríe de nuestro chupacabras no tenemos el mana negro pero lo que si que podemos hacer es jugar la brasca subirla y obviamente no no vamos a ponernos a sacrificar permanentes tan pronto ahora el siguiente turno veremos que hacemos podemos jugar chupacabras que es un buen bloqueador bueno es un bloqueador no es bueno pero es un bloqueador no nos mata la brasca esa es la buena noticia bueno ya si bueno hemos prevenido 6 vidas si lo queremos ver desde ese punto de vista hemos perdido un turno para prevenirnos 6 vidas pero entre el chupacabras y las bajas de la guerra a ver si robamos el segundo mana negro 7 vidas prevenimos de hecho no tenemos el mana negro todavía no se si jugar campo de ruina es que el campo de ruina no podemos romperle ninguna tierra a él nada vamos a jugar esto vamos a jugar el tritón cruzarramas de momento este turno a ver si encontramos un mana negro para ese chupacabras tú no la cosa tampoco ahí está el mana negro si que pena que no nos llega el mana nos falta un mana para el chupacabras podría haber jugado el campo de ruina pues si jugaba era una tierra no básica no vamos a atacar a ver tampoco voy a bloquear con el de folla no bar podría haber atacado pero bueno no iba a ser relevante esa vida ahora sigue llenándonos la mesa de bichos ahora el chupacabras no os preocupéis que va a hacer su trabajo debería haber jugado en lugar del pantano el campo de ruina pues es un ataque 3 y 3,6 bajaría 14 pero es que este tritón cruzarramas tampoco hace mucho más me voy a guardar un par de turnos más el tritón cruzarramas este al menos un turno más quiero decir parece como que ha parado la prioridad como pensando si jugaba otro hechizo ¿no veis? la tierra no básica que le podríamos haber petado si hubiese estado yo más atento tenemos 6 de mana pero solamente haríamos 2 objetivos tierra y criatura así que yo creo que el chupacabras es el momento de él aunque también le podemos petar esta tierra doble es que no hacemos casi nada prácticamente petando esa tierra doble la verdad es que no ganamos nada petando esa tierra doble ya que sé vamos a hacerlo igualmente vamos a buscarnos no sé si un pantano más o un bosque más va a dar un poquito igual pero voy a coger un bosque porque el mazo lleva más peso de color verde él coge otra montaña y chupacabras que vamos a usar para matar esta lagionaria del distrito 1 décimo distrito décimo pensaba que era distrito 1 el avanguardia de adanto va a ser un problemilla pero esperemos que no por mucho más tiempo ojo que también es un problemilla la profetisa ardiente quizás la profetisa ardiente se tiene que comer un un doble block o no vale estaría guay que le pudiésemos hacer un 3x1 con estas bajas de la guerra destruir una criatura ahora ya yo creo que ya vamos a empezar a bloquear a la vanguardia de adanto y a ver si juega yo que sé un artefacto un encantamiento un plinswalker es que yo creo que este mazo el mazo de feeder una aurelia los problemas crecen le dará más 2 más 0 a la profetisa efectivamente y a rollar vamos a chumbloquear al avanguardia de adanto como estaba comentando pues nuestro total de vidas ya baja peligrosamente tenemos que matar esta aurelia yo creo tirano masacrador está bien porque al menos sabemos que podemos bloquear con él y ya mataremos la aurelia dentro de dos turnos o sea el siguiente turno ya me entendéis vamos a jugar el tirano masacrador que es es que es el mejor bloqueador que podemos jugar ahora mismo y yo que sé si tenemos suerte y robamos un guardabosquelu de jade podemos hacer caminante espesura guardabosquelu de jade y podemos seguir esperando aguantando a la aurelia nos mata a lo mejor es que nos mata no he echado las cuentas si yo creo que es que nos mata nos quita las once vidas de golpe una pena hemos tenido una salida no la verdad que no no hay mucha queja de las tres partidas la mejor salida ha sido esta y no hemos ganado 5 y 3 8 yo creo que no perdemos todavía pero perdemos el siguiente turno a ver claro mentorea no no perdemos o si 2 y 4 6 y 4 10 no nos quedamos a 1 salvo que tenga otro hechizo si tiene otro hechizo pues nos mata con con la profetisa ardiente vale nos quedamos a 1 bien pues no hemos perdido todavía entonces la pregunta es con la niña masacre matamos todo creo que si voy a atacar con los dos me va a bloquear el elfo de Danowar con la Aurelia y ese daño extra a la Aurelia es precisamente lo que va a provocar que muera todo a ver no pensé bloquea por favor no yo creo que aunque no bloquee la niña masacre mata todo es que es difícil echar las cuentas que la niña masacre nos pasa a vosotros cada vez que la jugáis que dices yo no se si va a morir todo a lo mejor si muere todo a lo mejor estoy yo equivocado y si que muere todo vamos a verlo ahora mismo si claro es que siempre siempre hay algún menos uno menos uno que no estás teniendo en cuenta efectivamente siempre hay un menos uno menos uno que no estás teniendo en cuenta pues le quedan cuatro vidas y tenemos una niña masacre hemos ganado esta partida gracias a niña masacre madre mía que partidaza que buena no me digáis que no ha sido la caña o sea estaba perdida pensaba que habíamos perdido hop niña masacre pum un resplandor y hace pum la niña masacre y hasta aquí la guerra bueno pues nada muy buena muy buena pues joe la niña masacre que buena es quizás deberíamos llevar más copias de ella no pues una sola copia eh también es cierto que quizás podríamos haber tenido un poquito más suerte con los robos que ya digo la salida contra una baraja tan agresiva como esa no era la mejor del mundo pero que le pasa a este mazo con las tierras en este caso si me la voy a quedar porque si que podemos jugar todos los hechizos bueno todos algunos de los hechizos inicialmente y con el campo de una podemos buscarnos el mana negro vale o sea que bueno un poco esas son las razones para las que me quedo esta mano que no la digo tiene problemas porque nos falta el doble negro le pasa este mazo con las tierras las cuatro partidas que hemos jugado problemas de mana las cuatro y solo es bicolor bueno de momento no hace falta que le mostremos el campo de ruina a nuestro oponente oh tricolor pues si es el momento yo creo que no voy a atacar porque el bloqueo lo tiene bastante fácil vamos a romperle cuál cuál de las dos la roja la roja negra o la blanca negra ha jugado primero esta y luego ha jugado esta significará algo creo no sé si quitar la roja negra o la blanca negra creo que voy a quitar la blanca negra porque seguro entre la mayor parte de sus hechizos sean blancos el rojo va a ser el remo o sea es que creo que es más importante el negro entonces por eso le quito el blanco creo que el color más importante es un mazo es el color negro los hechizos multicolores pero como tenía ya dos negros me daba igual creo que el blanco va a ser más efectivo se busca más blanco la pregunta sería si hubiese petado la roja negra si habría tenido una montaña que buscarse pues fallé fallé tendría que haberle roto la roja negra parece claro ¿verdad? bueno una judith judith que vamos a intentar matar con este chupacabras nos bloqueamos obviamente venga mana negro joder con las tierras de este mazo es que estoy alucinando con este mazo así no se puede hacer nada hemos perdido hemos perdido porque ya sencillamente gracias a la judith que no tenemos respuesta a nada y todo lo que tiene ya en juego hemos perdido pues hemos empezado ganando las tres primeras bastante bien incluso con manos malas y con mulligans todas y la primera y esta partida que no hacemos mulligan lo que pasa es que falta el mana negro que le pasa a las tierras de este mazo llevamos una cantidad de tierras de gente ya lo he visto antes o sea para que tener siempre los dos colores vamos de sobra a lo mejor si le hubiésemos quitado este mana rojo ay dios a lo mejor esa habría sido la victoria a lo mejor no habría tenido esa montaña esto ya está si robamos un pantano un pantano y matamos a esa judith a lo mejor conseguimos remontar o un pantano no hay pantano que valga aquí bueno hemos perdido porque sencillamente nos ataca y cuando mueran sus criaturas nos mata con la judith imposible así no se puede todas las partidas igual mal las tierras vamos ya nosotras más esto sí que me ha dejado mal sabor de boca esta partida ha sido muy triste no es normal que todas las partidas tengamos tan mala mano lo digo nunca os rientáis en una partida porque tengáis mala mano se alarga la partida y a lo mejor ese top deck a esa niña más arriba si ganas una partida que parecía imposible bueno jugamos contra Hexpong y estamos otra vez igual sin mana negro pero bueno al menos tenemos toda la mano verde nuestro pariente ha hecho un mulligan tenemos la salida buena que es mana elfo y si la hace montaña choque no importa mucho porque tenemos luego una buena continuación si lo pasamos un caminante espesura sí que sería caña eh mana negro no me lo I can't believe it vamos para adelante vamos a meter presión ya en mesa chupacapras no tenemos el segundo mana negro pero como él ha salido de llanura como él ha salido de llanura seguramente significa que sea una white y winnie lo que pasa es que una llanura o una selesnia vale perfecto selesnia con animarco de vivien vale vamos a petarle esa tierra verde blanca a ver que ocurre y nos vamos a buscar así el segundo pantano y concede porque a lo mejor no tenía más tierras básicas en el mazo o porque no tenía mana verde o no tenía bosques básicos o porque venía el chupacabras y íbamos a matar cualquier cosa o lo que sea no sé vamos a tener una partida más que esta duraba demasiado poco pintaba muy bien a nuestro favor vale porque teníamos una mano muy buena de criaturas con no explorar más lo que teníamos ya en mesa más el chupacabras y seguramente aunque él jugase alguna criatura entre chupacabras y la presión que íbamos a meter con el resto de criaturas de mesa que ya pegaban de cuatro o al menos una de ellas las otras ya veríamos si pegaban de tres o de cuatro yo creo que era suficiente razón a lo mejor para rendirse es que no quiero pensar que ha sido me voy al baño o me voy a comer que el oponente haya dicho algo así y concedo aunque fuese a ganar yo pensando en su cabeza ¿qué le pasa a este mazo? sin duda le faltan tierras o sea no es normal que hagamos Mulvigan todas las partidas o que todas las partidas tengamos problemas de maná es que fijaos coste cinco y seis me la voy a quedar y voy a dejar la tierra arriba pero esta mano como sea una baraja agresiva lo hemos perdido pero es mejor esta mano que un Mulvigan a cinco bueno al menos parece que jugamos contra algún tipo de baraja de control si no lleva tierras básicas ese trofeo de la asesina vale muchísimo bueno ya sabéis que no tenemos segundo mana negro pero de momento tampoco me corre prisa si es una baraja tipo Crixis de control o algo así el tirano masacrador le puede crujir no voy a tirar un trofeo de la asesina random porque es posible que lleve alguna tierra básica de hecho dado que se ha popularizado un poquito este mazo es bastante probable que él lleve tierras básicas simplemente por la existencia de esta de esta baraja de la de la de la Japanese Golgari así que vamos a ir pasando turnos de momento a ver si viene ahora un Nicole Bolas ¿no? 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 seguimos adelante ya jugará él algo algún día y nosotros espero que también juguemos algo algún día por cierto el trofeo de la asesina no te lo puedes tirar a ti mismo solamente a permanentes del oponente mira pues sí que lleva tierras básicas ahí va un pantano como mínimo una tierra básica lleva wow primero el fogey que jugamos en toda la partida a ver si lo mata no lo mata es raro que no lo mate porque tendrá un montón de anticriaturas en mano seguro siendo una grixis así de control si juego ahora un Nicole Bolas Plainswalker no está mal esa no puedo hacer nada vale a ver veis Nicole Bolas vale perfecto está guay que nos dé esa información no vamos a tirar obviamente el trofeo de la asesina tenemos el Chupacabras para eso de momento con el Chupacabras nos vamos apañando esta parte hay que jugarla con paciencia y de forma inteligente no es bueno la grixis no es bueno darle tiempo a esta grixis porque los Nicole Bolas estos de Ravager como se llama Nicole Bolas el resurgido no el devastador ya decía yo Nicole Bolas el devastador es un bicho que se acaba dando la vuelta solo es un placewalker muy gordo segundo pantano básico y ojito campo de ruina vamos a atacar primero y yo creo que lo suyo sería jugar criatura simplemente vamos a jugar simplemente criatura a ver si la contrarresta o no la contrarresta a ver si la mata tira una ira esto a ver la cementeridad no queremos ser florsida no guarda a estas alturas no tenemos todo el mana que necesitamos todavía pero bueno ya lo robaremos estamos cerca de poder robarlo ojo 7 de mana ya puede hacer muchas cosas en un turno y tiene 6 cartas en mano a ver si ya la hemos dejado sin uy como no tenga más tierras básicas veis ahí está el nicole bolas y este nicole bolas da una carta y yo exilio una carta de permanente que va a ser eso que va a hacer me voy a quitar el chupacabras porque no quiero quitar ninguna de estas cartas que es mucha ventaja por cierto no tiene mana azul ahora mismo interesado no está mal vamos a usar ya esto y le vamos a quitar pues una de las tierras azules que solamente tiene 2 a ver si se busca tierra básica y si no se busca tierra básica este torfeo de la asesina le va a empezar a romper las tierras nos vamos a coger pantano yo creo que pantano tenemos un pantano en el segundo pantano no he buscado tierra básica nos falta una tierra que rabia que rabia porque vamos a tener que gastar el trofeo de la asesina de Nicole Bolas y quería verlo gastar en una de sus tierras pero no pasa nada querría querría haberle jugado a las bajas de la guerra y haberle roto la segunda tierra azul nos ha faltado un mana un mana para estas bajas de la guerra que había sido la calle en serio ahora un Uri madre mía si es que vamos de mal en peor cada vez no he jugado a bichos más gordos planeswalkers más gordos madre mía esto es tochísimo si que es tochísimo ahora le tenemos 6 de mana planeswalkers tierra y criatura le vamos a romper todo haz objetivo a una criatura a esta haz objetivo a una tierra a la otra azul que le queda y haz objetivo a un planeswalkers que es el Uging que lo hace de forma automática la carta la pone en mano es lo que tiene Uging pero bueno le hemos hecho un 3x1 bastante majete y yo creo que el tirano masacrador o unas segundas bajas de la guerra le hemos dejado esto es justo justo el último en la última partida que iba a ser esta ha salido justo como queríamos que era lo que os decía que esto es una baraja de disrupción es una baraja petatierras ha vuelto a encontrar mana azul pero no sé si se lo voy a romper ahora el trofeo de la asesina si que se lo rompe es que le quiero romper el mana azul con el trofeo de la asesina voy a jugar a Ibn Ridd vale voy a buscarme tierra a ver si sale a ver si no meto mucho la pata es que no quiero perder el turno quiero jugar un permanente potente y quiero romperle esa tierra azul joder que divertido por un momento he pensado no llevará spellpears no llevará horadar el hechizo y me lo contraré esta me habría fastidado bastante y ahora ya entre esto y esto y la Vivian Raid que está en juego más tierras azules o podemos jugar el tirano masacrador seguramente y las bajas de la guerra me las guardo para hacer dos por uno vale o sea no es cierto que le dejamos este man azul abierto y col bolas vale nos vamos a descartar el caminante espesura pero así tenemos un poquito de ventaja sabes vamos a estudiar tierra y criatura la criatura va a ser esta la tierra va a ser la azul otra vez te pega mi pequeño tirano masacrador seguramente bueno si se lleva removal contra él porque lo hemos visto lleva el este de Angraath ¿cómo se llama? estragos de Angraath que si mata tiranos masacradores que partideza muy buena partida de las que molan venga a ver si tienes el tercer estragos de Angraath más tierras azules wow vamos a atacar y siguiente turno está muerto pero no quiero esperar a ello así tiene más problemas los problemas se le crecen por todas partes pues lo voy a dejar en la biblioteca si nos gana esta partida va a ser increíble que nos la gane pero si la ganamos nosotros ha sido la partida perfecta de demostración de lo que hace la Japanese Golgari venga a ver que tienes para vale y tiene ahora lo de Angraath no no tiene lo de Angraath ya está aquí la guerra que partidaza que buena pues hemos echado 5 partidas y me gana 4 muy bueno este mazo uy 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 este mazo pues muchas gracias Alberto Hablanedo de Spotcaster MTG que es un mazazo chulísimo me ha gustado mucho voy a empezar a rankear con él en serio me ha gustado muchísimo bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por verlo y espero que os haya gustado tanto como a mí me ha encantado me ha flipado nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego